¿Cómo funciona la evolución? La evolución biológica es el cambio de la herencia genética en las poblaciones a través de las generaciones. Es el mecanismo que ha creado la inmensa diversidad biológica que existe en el planeta a partir de un único antepasado que se cree vivió hace unos 3.800 millones de años. A pesar de que la idea de que toda la vida desciende de un único antepasado común ya fue postulada en numerosas oportunidades, inclusive desde la antigüedad clásica y de que la noción de que las poblaciones se adaptan y se transforman continuamente ya fue postulada por varios naturalistas y científicos de los siglos XVIII y XIX fueron los naturalistas Charles Darwin y Alfred Russell Wallace quienes de forma independiente propusieron en 1858 que la selección natural es el mecanismo básico de la evolución biológica. En la actualidad, la teoría de la evolución combina las propuestas de Darwin, Wallace con las leyes de Mendel y con avances posteriores en genética. Dentro de una población se producen variaciones genéticas entre los individuos causadas principalmente por mutaciones que se producen al momento de copiar el material genético en la reproducción aunque también pueden ser causadas por estímulos externos como exposición a la radiación, migraciones o desastres naturales, etc. Una vez producidas estas mutaciones, entra en juego la selección natural que es el mecanismo que favorece a las mutaciones que son beneficiosas para la supervivencia y para la reproducción de los individuos dentro de la población. Por poner un ejemplo simple, dentro de una población los individuos que tengan las mutaciones favorables ya sean mayor fuerza o mejor salud o mayor camuflaje o mayor velocidad van a tener una mejor y más larga vida que los individuos que no posean estas mejoras. Eventualmente, dado que estos individuos se ven favorecidos, viven más tiempo y tienen más tiempo también de reproducirse más con lo cual las mejoras genéticas de estos individuos se volverán más comunes dentro de la población general. Hay que aclarar también que las mutaciones no tienen características fijas ya que una mutación nociva o neutra puede volverse beneficiosa por un cambio de ambiente o por una migración de la población. El caso más emblemático de esto es el de la polilla biston-butelaria que normalmente se presenta en dos colores uno claro llamado típica y uno oscuro llamado carbonaria como su nombre lo indica, la forma típica, que es la clara, es la más común. No obstante, durante la revolución industrial en el Reino Unido los árboles donde estas polillas se posaban estaban ennegrecidos por el hollín de las fábricas dándole una ventaja a las polillas oscuras que pasaban más desapercibidas a los depredadores. Esto permitió que los individuos de la variedad carbonaria tuvieran mayor descendencia y que pronto fueran la mayoría. Este proceso se revirtió luego de que se promulgara la ley de aire limpio con lo cual se redujo el nivel de polución en el aire y las polillas oscuras se volvieron otra vez más visibles a los depredadores con lo cual volvieron a ser la minoría dentro de la población general de polillas. Un tipo especial de selección natural es la que se llama selección sexual que es la selección de mutaciones que favorecen las chances de reproducción al aumentar los rasgos atractivos del individuo frente a parejas potenciales. Generalmente estos rasgos están presentes en los machos de numerosas especies y estos rasgos pueden ser en mayor tamaño corporal o colores llamativos o grandes cornamentas o bueno, lo que sea. El problema es que muchos de estos rasgos aumentan la visibilidad entre los depredadores y en algunos casos extremos disminuyen la movilidad. Sin embargo, estas desventajas a la larga se ven compensadas por el mayor éxito reproductivo de los individuos que presentan estos rasgos sexualmente seleccionados. La principal consecuencia de la evolución, además de la biodiversidad, es la adaptación, que es la capacidad de las poblaciones a vivir mejor en su hábitat. Es decir, los cambios en la estructura o funcionamiento de un organismo que lo hacen más adecuado a su entorno. La adaptación puede causar ya sea la ganancia de una característica nueva como la pérdida de una característica que ya no es necesaria. Gracias a la adaptación se puede, por ejemplo, llegar desde un mismo ancestro común a órganos tan desarrollados y especializados como la mano humana, la pata de un caballo, la aleta de un delfín o el ala de un murciélago, cada uno de los cuales llegó hasta el punto actual a través de cambios infinitesimales a lo largo de incontables e incontables generaciones. Pero no todo es color de rosa, porque la adaptación de los organismos puede traer un problema, especialmente en la sociedad moderna, que está tan obsesionada con la limpieza. Por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de antibióticos, se están produciendo superbacterias que no responden a los tratamientos normales y que se están tornando un verdadero dolor de cabeza para los científicos. Mirá, para poner un ejemplo simple de esto. Para lavar la vajilla, Doña Rosa usa un detergente antibacterial que mata el 99.9% de las bacterias, con lo cual el 0.01% que queda es resistente al antibiótico y recoloniza las vajillas de vuelta. Doña Rosa vuelve a lavar y vuelve a matar el 99.9% y el 0.01% vuelve a recolonizar y así varias veces, hasta que al final de varias repeticiones de este ciclo, terminas con una bacteria más dura que un Terminator y que no la matas ni con fuego. Bueno, quizás con fuego la matas, pero bueno, ya me entendieron lo que quiero decir, ¿no? Esto llegó a tal estado de preocupación en la comunidad científica que en el mes de agosto de 2016, el Centro para Control de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos prohibió la venta de jabones antibacteriales, porque realmente están produciendo cepas de bacterias que son muy difíciles de matar. Obviamente que este mismo mecanismo ocurre también con los antibióticos usados en la medicina. O sea, cuanto más se usan los antibióticos, menos efectivos se vuelven. Por eso es importante no automedicarse y tomar antibióticos solamente cuando un médico te los receta. La verdad es que yo recomendaría que se dejen de jorobar y que usen jabón y detergente común y que no se automediquen con antibióticos a menos que no se los dé un médico. Es un cambio pequeño, pero la verdad que va a ser muy beneficioso para todos nosotros. Y bueno chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya interesado. Si tienen alguna duda, ya saben que tienen los comentarios aquí abajo para hacer sus consultas. No se olviden de darle me gusta, no se olviden de compartir en su red social favorita y suscríbanse al canal para acceder a más videos como este. Nos vemos la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!